Cuando te diagnosticaron el ELA, mi querido Pablo, ¿cuándo fue y cómo te afectó esa noticia? Exactamente el 23 de diciembre del 2010. Hasta te puedo decir que a las 4 de la tarde, imposible olvidarlo, era el sexto doctor que consultaba y fue el primero que describió perfectamente todo lo que me pasaba. Así que no dudé que él estuviera en lo correcto. Me explicó que es progresiva e incurable, pero hasta que me subí a mi carro y busqué en Google, fue que me di cuenta de que el doctor no me había dicho toda la cruda realidad. Ya que en todos los artículos que encontré decía, enfermedad mortal. Seguí buscando y encontré lo que parecían tratamientos en diferentes lugares del mundo. Hasta en la noche le platiqué a mi esposa Yolanda. Hicimos cita para enero con un especialista y nos fuimos de vacaciones con la familia sin decir nada. Entonces nuestros hijos tenían 18, 17 y 14. Ya de regreso tuvimos la siguiente cita. Era la última consulta del día y tomó literalmente 15 minutos. El neurólogo me vio caminar, me escuchó hablar, probó mis reflejos y confirmó el diagnóstico. Entonces le saqué mi carpeta de investigación de supuestos tratamientos alrededor del mundo y cada uno que le enseñaba a él me decía que no funcionaba. Finalmente dijo, por el tiempo que llevas y el avance que veo, estimo te quedan tres años de vida. Salimos Yolanda y yo. Se había hecho de noche, nos dimos un largo abrazo en silencio, de esos que deseas que no terminen. Finalmente le dije, vamos a la iglesia. No hablamos, llegamos a hincarnos frente al Santísimo y no hablé hasta tener claro qué iba a hacer. Yo me acuerdo perfectamente, Pablo, de que platicábamos antes de que te dieran el diagnóstico final. Eres un atleta de alto rendimiento. Me acuerdo perfectamente bien que meses antes de que te diagnosticaron, calificaste para el maratón de Boston con un tiempo excepcional, abajo de tres horas. Que poca gente lo hace en el mundo. Y una de las cosas que más me impactó de ti, Pablo, es que nunca perdiste la fe. Y eso lo platicaremos un poco más adelante. Pero al momento de que te dan una noticia de ese tipo, obviamente fue muy desgarradora, pero lo primero que hiciste fue ir a la iglesia, abrazar a tu esposa y ponerte en manos de Dios. Y me consta que así ha sido hasta el momento. ¿Qué fue lo que decidiste hacer después de ese momento efusivo? Porque obviamente tenías todo un plan. Fue hace casi 14 años, pero recuerdo perfectamente como dentro de mi cabeza giraban, como en una maquinita de Las Vegas, ideas, imágenes, sentimientos, todo daba vueltas rápidamente en absoluto caos, y finalmente todo se detuvo, y lo tuve claro. No iba a perder tiempo, si en mi caso me quedaba poco, en buscar explicaciones ni culpables. No me engancharía en el pasado porque ese ya no iba a cambiar, me iba a enfocar exclusivamente en que seguía. ¿Qué cosas sí podía hacer? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué, y a quienes necesitaba? Y lo más importante, que era lo mejor que yo podía hacer por los que me necesitaban a mí, ya que por ellos tenía que mantener una actitud positiva, porque si yo me hundía, los arrastraba a todos. Creo que definitivamente la actitud de aceptar que eso es lo que te toca vivir, porque muchas veces lo que más trabajo le cuesta al ser humano es aceptar lo que le toca vivir. Y al no aceptarlo, no haces absolutamente nada. El hecho de pensar en los demás, Pablo, en una situación tan compleja, hace también que tu fuerza siga. O sea, porque si tú dices egoístamente, pues me pasó a mí, que se freguen todos los demás, pues obviamente te llevas de encuentro a todos, como tú lo comentabas. Pero al momento de decidir pensar en cada persona, y me consta, Pablo, porque como te lo comenté en un principio, yo fui parte de este consejo que hiciste de vida. Que nos juntaste a las personas que tú creíste más adecuadas para poder llevar todo este proceso. Y eso precisamente salió de pensar en los demás, definitivamente. ¿Cómo con una noticia tan fuerte, Pablo? Con decirte que ibas a morir en tres años, que ahorita lo estamos viendo vivito y coleando, así que eso no pasó. La verdad es que yo creo que parte de lo que te salvó fue tu actitud de cómo llevar la vida. Pero ¿cómo te mantienes optimista y encuentras fuerza para seguir adelante, Pablo? Eso parece lo más difícil, pero es lo más fácil. Lo hago poniendo en una balanza dentro de mi cabeza lo bueno y lo malo. Siempre hay muchas más cosas buenas. Lo que falta a veces son suficientes ganas de reconocerlas. Y para reconocerlas y sentir el peso de que son muchas más las buenas, necesitas dos habilidades que se retroalimentan una a la otra. Optimismo y amor. Si eres optimista, sueñas, te llenas de esperanza y te decides amar sin miedo. Y si amas, todo te parece hermoso, ves lo bueno de todo y tienes razones para ser optimista. El optimismo no es una característica, no sucede, lo generas voluntariamente, es una decisión. Tú decides ser optimista. Me queda claro, Pablo, porque nos tocó vivir todo el proceso de cómo fue avanzando esta enfermedad y cómo te fue limitando cada vez más. Y recuerdo cómo lo contabas de una manera hasta graciosa, güey. O sea, que ponías tus ejemplos y que todos realmente desde atrás decíamos, qué barbaridad, qué actitud y qué resiliencia de este hombre. Decir que al principio te caíste una vez de la silla y te quedaste ahí un chorro porque nadie estaba alrededor de ti. No hallabas cómo comunicarte. Me impactó mucho, por ejemplo, Pablo, en una de tus conferencias, cuando nos pusiste a todos a no tocarnos, a verte y decir, ya sintieron comezón. Inmediatamente, o sea, inmediatamente sientes comezón. Dices, pues yo lo siento porque tu enfermedad no te quita la sensibilidad. Dice, yo lo siento a cada rato y no me puedo rascar. Yo lo reto a que durante la conferencia no se rasquen. Y yo me estaba, porque te dicen no te rasces y te vas a rascar. O sea, ¿por qué? Porque obviamente lo vas a tener. Y esa actitud, Pablo, es precisamente lo que comentas tú, que yo al menos, Pablo, y sé que toda la gente que te conoce nunca hemos sentido lástima por ti. Al contrario, hemos sentido una gran admiración y ha sido un gran maestro para nosotros en todos los sentidos. Me acuerdo otra vez que fuimos a Cancún a la boda de la mula y se nos cayó. ¿Te acuerdas? Se nos cayó y todos nos caímos con él. Y era una risa de decir, estamos juntos, estamos alegres, estamos contigo. Y eso es fabuloso. Bola de borrachos. Se nos cayó. ¿Cómo describirías los síntomas que experimentas a causa de Lela? Así como te dije lo de la comisión, por ejemplo. Como algo muy cruel. Porque primero sientes calambres y microtemblores en los músculos, que te avisan que algo está pasando, pero no pasa nada por un tiempo. Es pura angustia. En México toma promedio 14 meses el diagnóstico, eso cuando lo hay, y después cuando ya sabes que le está pasando a tu cuerpo, es como si te dicen que vas a pelear una gran pelea de box, que vas a perder gacho. Que además va a durar 50 rounds, que todos los vas a perder bien feo. Y que si aguantas hasta el final, terminarás tirado en la lona, totalmente paralizado de la boca para abajo. Pero, y es un gran pero, tú decides si te bajas del ritmo y te mueres o peleas y aprovechas cada round para aprender algo. En este ejemplo que pones, Pablo, Los seres humanos damos por hecho que todo está siempre ahí. Todo es por añadidura. Te levantas de la cama todas las mañanas y ni siquiera das gracias porque te pudiste levantar. Este, ¿cómo resistes eso, Pablo? ¿Cómo, qué aprendes en cada uno de esos rounds que sigues peleando todos los días? No te voy a decir que es fácil, pero es superable con voluntad. Y la voluntad empieza con la decisión de qué interpretación escoges dar a la realidad. Y yo decidí verla como una oportunidad. Ya que, en otro escenario, como en el de un accidente, de un segundo a otro quedas totalmente paralizado. En cambio, yo tuve la oportunidad de ir resolviendo uno a uno los retos, y veía como victorias, cada cambio en que aprendí a adaptarme. Los límites en los que creemos, los aceptamos, por comodidad, porque sirven de excusa para no esforzarnos, para no luchar. Los obstáculos con los que todos nos topamos en la vida, son sólo retos a vencer, y lo que necesitas para superar cualquier reto, son motivos, y una voluntad firme que persevere. Mi motivo principal era mi familia, y tenía la fuerza de voluntad necesaria, no por casualidad. Estoy convencido, de que gracias a que vi toda mi infancia a mi papá, que, pese a su muy reducida vista, nada lo detenía. Y la voluntad que cultivé mediante la disciplina deportiva, por la que me levanté diariamente en la madrugada, durante 20 años, independientemente de las condiciones del clima, para entrenar, son las que me forjaron, la fuerza de voluntad, que me da el regalo, de poder sobrevivir. ¡Gracias! ¡Gracias!